Decir que ayer en Mar Chiquita una reunión de intendentes en actividad y de intendentes electos, por eso lo vimos a Juan de Jesús, lo vimos a Cristi Cardoso, es verdad que no lo vimos a Camilo Echegarren, pero sí lo vimos al Patita García, que tenemos una reunión esta noche con él, el Patita que es el intendente electo de Dolores, a Pablo García, con el gobernador Kicillof, ayer en Mar Chiquita, donde se hablaron temas que tienen, primero, muy afilado Kicillof, en cuanto a cómo hay que trabajar hasta el domingo para que Sergio Massa sea el nuevo presidente de los argentinos, ¿no? Se lo pudo ver en un mano a mano casi con cada uno de los intendentes electos y los intendentes electos, casi en un mano a mano, haciendo un instructivo político de cómo trabajar, de cómo seguir encarando esto para obtener el mejor de los resultados. Pero además también hubo charlas y una manera de delinear con los que están, los que se van y los que entran en cuanto a necesidades de obras, de infraestructura que necesita el conjunto de los municipios, no que necesita la costa o que necesita Gessel o que necesita Mar Chiquita, sino que necesitan todos, en eso parece que se pusieron de acuerdo los intendentes, todos, de planteárselo, de pedírselo al gobernador, de ya llevarle un bosquejo a la obra, y cada uno se marchó con un... muy optimista el resultado que habían tenido frente a este planteo con el gobernador. Creo que es importante porque, en definitiva, lo que se puede llegar a concretar de eso, se refleja y se replica en el pueblo, ¿no? Bueno, entiendo, vi un posteo del intendente Cardoso con relación a este tema, que dice que se inauguró una nueva estación transformadora en Viboratá, que beneficiará a toda la región. Bueno, entiendo que además, que estuvo con Axel Kicillof y demás, y cuenta que acompañó al gobernador, pero también tengo entendido que hablaron mucho de las obras públicas, que el gobernador le puso mucho el acento al tema de las obras públicas. Sí, 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 le puso mucho el acento a la obra pública, y cada uno llevó, incluso yo sé que Cardoso también llevó proyectos o ideas de cuestiones. Hay algo para tener en cuenta, porque Cristian Cardoso, hasta el 10 de diciembre, es el intendente del Partido de la Costa, un intendente que fue votado por el pueblo costero, que ya debe haber hecho los cuatro días que lo votó. Bueno, va a ser intendente hasta el 10 de diciembre. Pero hay que tener en cuenta algo, que es un vecino, más allá de ser un militante, es un vecino acá del Partido de la Costa, y que uno también está desde la mirada del Partido de la Costa hacia arriba, hacia la nación, o hacia la provincia, donde nuestros representantes en el ámbito político pueden llegar a ir. Se lo ve todo el tiempo muy cerca del gobernador, habla mucho con el gobernador, y hacer, hablando con algunos amigos que nos gusta por ahí un poco charlar de política y hacer un partido de póker con la política, yo creo que el abrazo de Carly Bianchi en la foto general que todo el mundo levantó a Cristian Cardoso tiene un mensaje atrás. Puedo equivocarme, me dijeron hoy temprano, te equivocás, pero varios, sin darme la razón, asentaron con la cabeza que estaba dentro de lo acertado. Digo, ese abrazo en la foto general que Carly Bianchi le da a Cristian Cardoso, me parece que tiene ya un mensaje y un destino futuro del actual Intendente de la Costa. Somos Radio Noticias.